ariana grande tiene siete nominaciones en los mtv europe music awards 2019 hay una noticia muy importante para los seguidores de ariana grande pero antes los invito para que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones ya salieron las nominaciones para los mtv emais y ariana estás está liderando los premios la artista está nominada en siete categorías incluyendo mejor artista mejor vídeo y la mejor canción les siguen sean mendes billy eilish con seis nominaciones cada uno adicionalmente el colombiano jay baldwin también está nominado en cinco categorías y taylor swift en cuatro otros artistas que también están opcionados camila cabello bts rosalía de chainsmokers jones brothers y ed sheeran si quieres estar enterado de todos los artistas nominados los invito para que ingresen a ok tv latino punto com cuando será esta ceremonia pues la entrega se hará en sevilla por primera vez el 3 de noviembre de 2019 en otras noticias la reconocida cantante rihanna ha sido vista recientemente en boston disfrutando con sus amigos en un reconocido bar llamado poor house la artista entró al bar luego de disfrutar de una tarde de amigos se sentó en la parte de atrás y luego pasó con algunos empleados para tomarse unas fotos aparentemente rihanna tuvo tiempo de pasearse por la ciudad y también recorrer algunas calles sin llamar mucho la atención entre la gente en los últimos años la cantante ha viajado a boston seguido de hecho la universidad de harvard la nombró en 2017 como la humanitaria del año y recientemente conocimos que rihanna no va a grabar música pronto yo soy tomí flores sígueme en redes sociales como arroba tomí flores y te invito para que sigas conectado con las noticias que te presento a continuación música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.